Tu refugio es un consuelo, tu la dejaste sola, tu la dejaste sola Ay, no le dije yo, que tu me diste tu, que no le diste tu Que quien es eso? Ay, no le dije yo, que no le diste tu Ay, no le dije yo, que no le diste tu Ay, mi tal pues solo piste calles, mi forma de tratarla No soy culpable de mala, solamente quise amarla Amor, cariño, aprehensión, la llena de pasión La llena de pasión, tu refugio es un consuelo, tu la dejaste sola Tu la dejaste sola, tu la dejaste sola Ay, no le dije yo, que no le diste tu Que no le diste tu La llena de pasión, tu refugio es un consuelo, tu la dejaste sola